¡Hola! ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien, yo estoy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a un nuevo video. Este video se trata de maquillándome para hacer un video, porque voy a hacerles este video y les voy a hacer otro video de compritas. Entonces, pues bienvenidos a este video, espero que les guste, pónganse cómodos, vayan por sus solas, por sus palomitas y vean este hermoso video que como yo cariño lo hago para ustedes. Este video va a tratar de un video de San Valentín, voy a intentar hacerlo. No sé cómo me vaya a quedar, me voy a estar inspirando en esta de aquí, en esta imagen de aquí. Entonces, pero sea mi modo. Como ya ven que la imagen tiene corazoncitos en sus cachetitos. Yo voy a usar estos que son de Halloween, porque no tengo delineadores más que de rojo ni nada, entonces voy a usar estos. Y pues comencemos primero con la cejita. Este, para los que son nuevos en este canal y no han visto qué pomada uso yo, uso esta pomada para los ojos. Esta me ha costado súper barata, me costó como 6 pesos. Y muy buena, está muy buena. Yo la compré en una tienda china y está excelente y me gusta cómo queda. Y pues ya se me está acabando, ya se me está acabando. Entonces, pues, entonces está buena para mí, para mí ver si me, si me gusta. Entonces lo que voy a hacer, voy a hacerme la cejita. Este, no sé cómo explicarles que me la hago, pero pues les voy a mostrar. Primero lo que hago, voy a, voy a hacer primero la colita y luego con producto que me sobre de la colita, voy a empezar a hacer esta de aquí. Ok, entonces vamos allá. Entonces primero relleno todo lo de abajo. Vean, está quedando ya bien diferente. Entonces voy a rellenar toda la colita de la ceja primero. Y luego con el producto que me va sobrando, voy haciéndolo de enfrente. ¿Sí? Voy haciéndolo de enfrente. Y voy remarcando acá atrás. Voy haciendo el piquito de la ceja. Y listo. Yo me la hago bien rápido porque yo no me sé maquillar, entonces así es como la hago yo. Bueno, y pues me gusta, me gusta cómo me quedo. Veanla. ¿Y qué van a hacer el 14 de febrero? Cuéntenme. ¿Qué es lo que tienen planeado hacer? O están solitos, ok. O van a festejarlo con sus amigos. Este, qué show. Yo no lo voy a festejar porque... No sé si voy a decir eso. No sé si voy a decir ese chisme. Este, pues, mi esposo va a trabajar ese día, entonces no lo vamos a festejar. Pero lo vamos a festejar el fin de semana, primeramente Dios. Este, no sé qué vamos a hacer. Pero pues lo vamos a festejar el fin de semana. Porque pues mi esposo va a trabajar ese día, entonces... Pues no, vamos a festejarlo. Entonces, pues ni modo. Ni modo. Tocó. Tocó eso, ¿verdad? Como dice mi hermana. Entonces, pues sí. Cuéntenme, cuéntenme. Pero sí, cuéntenme. Cuéntenme aquí abajo. Yo los leo mucho y les doy mucho amor. Si me cuentan cómo lo van a festejar. Este, yo espero juntarme con mis amigas. Bueno, ahorita en el video otro que les voy a hacer. Les voy a explicar qué es lo que queremos hacer. Entonces, espero juntarme con mis amigas para verlas y todo. Porque acuérdense que no solo es el día del amor, sino que también de la amistad. Entonces, bueno, así quedó mi ceja. Si notan la diferencia, se ve muy bonita. Entonces, vamos a hacer la otra. Pero esto no se los va a grabar. Bueno, ya tengo mis dos cejitas terminadas. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a colocarnos este... Sombra roja. Yo voy a usar esta de aquí, de la paleta de Navidad. Este, voy a usar esa. Entonces, vamos a agarrar poquito producto. Y vamos a aplicárnoslo en todo el objeto. Recuerden, esto no es un tutorial. Porque yo no me sé maquillar. Pero hago la lucha. Y pues es para entretenernos. Más que nada. Este, es más para entretenernos. Más que nada. ¿Verdad? Entonces, pues... Yo lo perfecciono después del video. Porque aquí casi no veo bien. Entonces, pues no me lo estoy haciendo así. Pero ustedes haganlo bien. Porque pues yo lo estoy haciendo así por el video. Y ahorita lo perfecciono ya cuando fuera el video. Aunque no creo que lo voy a perfeccionar acá. Queda muy chido. Porque pues... No me sé maquillar, repito. Este, no he tomado ningún curso. Espero tomar cursos. Acuérdense que les grabé un video de lo que quería hacer. Entonces, voy a estar haciendo cursos. Que por cierto, no me he inscrito a ninguno. Pero ya tengo dos en mente que me quiero escribir. Espero que todavía hay que ocupo para esos cursos. Entonces, no les voy a decir de qué hasta que los tome. Porque si se los digo y si no los tomo. Ya que en ridículo. Entonces, primero los tomo. Y luego ya les cuento qué show. Y para grabarles acerca de lo que aprendí. Y todo en los cursos. Entonces, bueno. Ya quedaron así las dos sombritas. Y ya les marco un poquito más esta. Y ya lo voy a difuminar bien fuera de la cámara. Porque pues les digo que no veo muy bien aquí. Y luego ya seguimos con el siguiente paso. Según yo ya lo perfeccioné. Pero quedó exactamente igual. Entonces, vean. Vean para que vean que si no se maquillan. Entonces. Con otra paleta. Que es esta la que tengo yo. Para mis diamantinas. Voy a usar la diamantina roja. Este lo compré en Chihuahua. En una tiendita. No sé cómo se llama. Pero está muy padre. Entonces voy a usar los brillos rojos. Y los voy a aplicar con el... Estos no son los brillos rojos. Son estos. Estos son los rojos. Entonces voy a aplicarlo. Voy a agarrarlo con el dedo. Y me los voy a aplicar aquí. ¿Así ven? Entonces voy a aplicarlo con el dedo. Yo casi no... Bueno, sí uso mis brochas. Pero casi la mayoría lo termino haciendo con el deduco. Pero ustedes háganlo con sus brochas. Por cierto, no he limpiado mis brochas. Tengo que limpiarlas. No se ven los brillos casi. Dejen tapo. Ahí están. Entonces voy a seguir haciéndolo con este ojo de aquí. Ya una vez terminados los ojos. Este no se ve muy bien. Pero ya traen los brillos. Míralo. Ahí se ven los brillos. Ya los traen. Me voy a rizar las pestañugas. Y me voy a poner rímel. Muy bien. Ya me rizé las pestañas. Ya me puse rímel. Ya tengo mi cejita. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta ponernos los corazoncitos de aquí. Ya al final la pensé bien. Y encontré estos que tengo aquí. Estos corazones que tengo aquí. Entonces son los que me voy a estar pegando. Y voy a usar los rojos. Estos son los que me voy a estar colocando en mi bello rostro. Entonces. Voy a ponerlo con mi pegamento. Entonces voy a pegarlo. Justo aquí. Así. Y voy a pegar el este. Ahí. Se ve raro. Un poquín raro. Pero no sé. Aquí. Sí. Gracias. Gracias. aquí estoy enfrente de la luz me puse nada más un list un lipstick y no me puse polvo y nada en la cara este pero pues me gustó mi maquillaje a ustedes qué les parece cómo quedó si es muy san valentinesco o no san valentinesco estas piedritas casi siempre me las pongo aquí arribita pero pues ahora pues acá necesitaba la imagen y me gustó como quedó pero si me gustó tener los delineadores pero están bien está bien y cuando me pongo mis lentes pues se siguen viendo las piedritas pero pues así quedó mi maquillaje bueno y esto ha sido todo por el vídeo de hoy no los alcanzo a ver porque no traigo los lentes pero no me los quise poner para que vieran bien mis piedritas bueno este es el maquillaje espero que les haya gustado espero que se haya entretenido y nos vemos en un próximo vídeo suscríbase si quieren pertenecer a esta hermosa gran familia y por favor denle like si quieren si gustan el like y nos nos vemos en un próximo vídeo bye